Le invitamos a que le den me gusta y que comenten y sean parte de esta conversación. Ahora en este bloque nos toca hablar sobre la actualidad de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Ay, Boris, ya muchos equipos, ya comenzó a arrancar esto, ya comienzan a verse las virtudes y las deficiencias de algunos equipos. Bueno, ya estamos entrando obviamente ya, técnicamente, en la segunda semana, que para mí es la primera semana completa. Y bueno, ya tenemos resultados del día de ayer. Cuando la producción lo disponga, leemos los resultados. Cuando nuestro partner, Luis Villalobo, nuestro productor, nos coloque acá los resultados, podemos leer los resultados del día de ayer para entrar en conversación y entrar en contexto. Porque el día de ayer se llevaron a cabo dos compromisos en la Liga Venezolana. Los bravos de Margarita visitaban a los navegantes del Magallanes y los caribes de Anzuategui visitaban a los tiburones de la Guaira. Acá vemos los resultados y gracias nuevamente a nuestro productor Luis Villalobos, que nos coloca acá. Los caribes de Anzuategui cayeron ante los tiburones de la Guaira, Boris. Sí, los novatos Luis Matos, que dio su primer cuadrangular en la Liga Venezolana, y Diego Cartaya, fueron los protagonistas en la capital. Sacudieron cuadrangulares solitarios, que le dieron una ventaja, que le dieron esa ventaja desde temprano a los tiburones de Quinto Vini. Para ellos, le dieron una ventaja para voltear. En ese momento, voltearon el marcador para tomar ese triunfo, ese triunfo... El triunfo, esa es la victoria número dos de la temporada para los tiburones de la Guaira. Dos y dos, se pareja con todo el mundo. Y hubo también batazos de Alcides Escobar y del cubano León y Martín, que fueron remolcados en carrera. Así que, también brilló el pitcher, Erli Casanova, debutando en la Liga Venezolana en las cinco entradas, permitiendo solamente una rayita. Y luego vinieron cuatro relevistas, que diseminaron los tres y que permitieron esas cuatro entradas, permitieron una carrera más. Así que, buena victoria para los tiburones. Erli Casanova fue el ganador, Rafael Marcano fue el derrotado, Pedro Rodríguez se acreditó su primer juego salvado. Y los cuadrangulares fueron el primero de Luis Marto y el primero de Diego Cartaya. Correcto. Ellos mostraron bateo, picheo, buena defensa, todo para ganar este partido. Y empatarse, ahora están todos empatados, en 500, los tiburones con dos y dos, y el resto con uno y uno. Correcto. Así que, bueno. Eso es en relación al uno de los juegos de la jornada que fue Caribe Tiburones. Y a segunda hora, yo podría decir que el equipo de los Bravos dio el estacazo, porque derrotó al equipo de los navegantes de Magallanes a domicilio, en un encuentro, que aquí tenemos el resultado, por acá lo podemos ver. Cuatro carreras por tres. Cuatro carreras por tres en diez innings. Y me llama la atención de que este resultado se da, primero porque se descalabró el relevo del equipo de los navegantes. Y en segunda instancia, como el equipo de los Bravos también supo sacar provecho de esta famosa ley de la carrera panamericana, de colocar el corredor en segunda, esta norma panamericana de colocar al hombre en segunda. Y bueno, ya en el trading, tú tratas obviamente de tomar la ventaja. Bravos tomó la ventaja en el inning y ahí tomó la ventaja. Vigió el grande liga a Carlos Pérez. Carlos Pérez dio un cuarto y además se cargó de empujar la carrera ganadora en ese inning número diez. Así que él fue el bueno del partido. Un cerrado, fue un partido también que hubo buen picheo. Se ha visto picheo en varios de los encuentros. Medio Costa lanzó cinco entradas permitiendo dos rayitas. Y Yolander Méndez lanzó cuatro entradas y permitió una rayita. Antes de entregarle a cada uno de ellos la pelota al bullpen de cada uno de los equipos. En verdad, se ha visto buen picheo. Ayer, este partido, bueno, Margarita gana. Y también se mete en el paquete con las victorias y las... Es que a eso vamos. Margarita jugando en la carretera. Yolander Méndez sacó, le ha ido muy bien en este arranque, en este primer fin de semana fuera de su casa. Llegando a dos victorias y una derrota, gana. Sacar un provecho en Barquisimeto, si mal no recuerdo. Y bueno, también acá ahora en Valencia. ¿Tenemos acá la tabla de posiciones o la próxima jornada? Sí, sí la tengo, sí tenemos. La tabla de posiciones. Sí, los bravos ahora están en primer lugar, con dos victorias y una derrota. Los leones, tigres, leones, tigres, cardenales y águilas de Zulia con una victoria y una derrota. Tiburones y navegantes con dos victorias, dos derrotas, todos empatados en el segundo lugar. A medio juego de la punta y Caribe Zanzuategui quedan en el último puesto con una victoria y dos derrotas. Ahí lo vemos, bueno, perfectamente compactada la tabla, muy bien llevada. Y bueno, ya para el día de hoy, ya obviamente la jornada va a comenzar a tomar forma porque, bueno, oficialmente ya vamos a tener tres encuentros el día de hoy. En horas de la tarde ya podemos, ya podríamos comenzar a hablar de la voz de Playbol. Los cardenales visitan a los leones, los caribes visitan a los tiburones y los bravos de Margarita visitan a las águilas de Zulia. Todos esos encuentros a las 7 de la noche, estén muy pendientes entonces porque, bueno, ya vamos a comenzar entonces a, bueno, por lo menos equipos como las águilas de Zulia ya van a comenzar a, van a tener su feudo ante su fanaticada. Los bravos lo harán la próxima semana. Lo invitamos a que le den me gusta y comenten. Por cierto, ahí lo había dicho la producción, un like es un dólar de Boris para Trevor Bauer. Así que si quieren ver a Trevor Bauer, recuerden eso, ¿vale? Recuerden esa famosa campaña de Boris. Un dólar para natarnos a Trevor Bauer. Si metemos a 25 mil personas en un estadio ya tenemos a Trevor Bauer. Bueno, hagan lo mismo con el like. Todos sumen y aportemos a la cosa de Trevor Bauer. 150 mil para que así entonces lo veamos en los seis juegos. Una vez por semana que lo veamos. Sí, señor, sí, señor. Bueno, tenemos entonces obviamente jornada para el día de hoy entre cardenales y leones, como lo habíamos dicho, águilas de Zulia y caribes de Anzote y, perdón, grabos de Margarita. Y si todos van, y si todos se meten ahí y llegamos a traer a Trevor Bauer con todo ese dólar que están dando. Ah, bueno, aprovechamos. Conseguiremos una pelota de Trevor Bauer firmada y la rifaremos entre todos los que participaron. Sí, ciertamente yo creo que esa podría ser la apuesta. Esa podría ser la apuesta. Bueno, de eso, entre otros temas, tenemos acá en la Liga Venezolana y gol profesional. Ya para el día de mañana le prometemos acá porque haremos el trabajo en cuanto a producción de, bueno, de tener algunas entrevistas que vayamos desarrollando durante esta semana. Mañana vamos a tener algunas notas interesantes que podamos recabar en las próximas horas, obviamente, cuando el equipo de Bravos de Margarita esté acá en Maracaibo. Bueno, yo obviamente voy a tratar de tener unas declaraciones en exclusiva para acá, para Béisbol B.E., para, bueno, para comenzar a condimentar todo esto. Boris, yo creo que llegó el momento de que hagamos una pausa, descansemos un momentico y, bueno, bueno, por acá tenemos unos comentarios. Dicen, Jesús, ¿qué noticias tienen de los caballos que debuten? Bueno, mira, en relación al equipo de los tiburones de La Guaira, ya La Guaira solamente está esperando que se habiliten ya prácticamente para mañana, ya los tiburones de La Guaira deberían tener habilitado todo su roster full, 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 en lo que respecta a su equipo compacto. En relación a los caballos que estarían desde hoy con las águilas, mira, no tengo información actualizada, de todas maneras ya voy a verificar acá, porque estaban por confirmarme sobre si ya Cali Castillo ya está en Maracaibo, porque si Cali Castillo está en Maracaibo, ya las águilas podrían contar con, bueno, con buena parte de lo que serían, de lo que serían una de sus grandes piezas, que sería Cali Castillo. Aquí dice nuestro productor Luis Villalobo, Águilas para esta semana, Castillo, Dorbas, Aves, Sánchez, Herrera y Molina. Esos son los que técnicamente estarían llegando esta semana, porque esta semana las águilas juegan de forma completa en el Luis Aparicio. Por acá dice, no sabemos si desde hoy está, pero si estaría estrando al roster, claro, eso ya también sería una consideración técnica si todos estos se sumarían. Pero el hecho es de que para esta semana Águilas podría completar buena parte de su equipo y a la semana que viene Águilas tendría sin lugar a dudas un equipo de diciembre. Va a ser determinante, obviamente, lo que pasa en las próximas horas. También hay dos importados que están en este momento tramitando el tema del visado, que uno es del año de Shields Juniors y el otro lanzador importado, que se me va el nombre, que lanzó con los Marlins de Miami, también están en estos momentos también haciendo el tema de la tramitación de la visa para poder estar acá en la Liga Venezolana. Bueno, eso, entre tantas cosas que tenemos en la Liga, diariamente vamos a comenzar a recibir reportes y, bueno, lo vamos a tener acá en Béisbol VE. Nuestro compromiso es informarlos al momento o tener la información al tiro. Y eso es lo que vamos a tratar de trabajar para ofrecérselos a ustedes en las próximas emisiones. Bueno, con esta nota de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, ahora sí, identificamos y enseguida volvemos con más de Béisbol VE a través de las plataformas de Diamante 23 Oficial y Sportmax News en toda Venezuela. Identificamos y volvemos. Diamante 23 es el centro de información, opinión y análisis más completo en el mundo del béisbol en español, con producciones originales en YouTube y el pulso del béisbol minuto a minuto en arroba diamante23oficial en las redes sociales, donde el tráfico jamás descansa. En diamante23.com están los artículos de opinión y perspectivas que te hacen aprender y entender el fascinante mundo del béisbol, conectando generaciones, elevando nuestra cultura alrededor de los escenarios globales del juego. El juego alrededor del juego está en Diamante 23, todo el día, todos los días. Diamante 23, el canal oficial del béisbol. El análisis del béisbol, la opinión experta. El de D.E. Invitados, discusiones. Aquí donde no estoy de acuerdo. Porque Juan Sob, porque Aaron George le dieron el billetazo. Y toda la emoción del juego alrededor del juego, como solo la disfrutas en Diamante 23. Llega ahora a Sportmax News. Todos los días desde las 11 de la mañana. Llénate de todo el contexto del béisbol con la programación de Diamante 23. Disponible en tu proveedor local de programación Simple TV, Inter, Metuno y a través del app MyPlay TV en rojo. Diamante 23 está en Sportmax News. Vamos más allá del resultado.